Muy buenas noches amigos de MMA Latino. Mi nombre es Félix Chileno Vega. Yo vivo acá en la ciudad de Utah en Estados Unidos. Trabajo para la página sitio web en este lado MMALatino.com Empecé a trabajar con ellos hace 5 meses y estoy con las muchas ganas de lograr mi objetivo, mi meta, cubriendo eventos de MMA, los más importantes dentro de Estados Unidos y en el mundo, como UFC, el nuevo RFA IV, World Series of Fighters, The Ray Zepo, y obviamente todos los otros importantes eventos alrededor del West Coast aquí en los Estados Unidos, como es el Showdowns en Orem, Utah, Toughen Up, Las Vegas MMA y otros diferentes tipos de eventos que se hacen alrededor. Espero contar con todo su apoyo y suba mi video, like, compartanlo, y con todo, que los latinos vamos grandes en el MMA, así que nos estamos viendo.